hola hola qué tal bienvenidos al canal les saluda esmeralda y aquí bueno acabo de regresar de la tienda dólar general donde hice dos compras dos transacciones de gasta 25 y te descuentan 5 una la hice con sólo cupones digitales y la otra tuve que cambiar un producto porque el que yo iba a buscar el cupón digital para ese producto no había los productos entonces tuve que cambiarla un poquito por ahí les dejé plan de compra el día de ayer antier por él subió un plan de compra espero que les haya funcionado espero que esté funcionando les como como yo lo planeé me imagino que sí porque una de esas compras yo la hice y me salió muy 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 buena es la de papel higiénico si necesitan papel higiénico a irse al dólar general les cuento yo iba a ser tenía planeado hacer la compra de los productos gay de gasta 30 en productos gay en esencia gay y te descuentan 5 cupón digital más otros cupones que la tienda nos está dando para aprovechar todo ese paquete más yo esperaba que se aplicara el cupón de 525 les cuento a mí no se me aplicó en lo personal cancelé esa compra la cancelé en ese momento no quise hacerla prefería hacerlas estas dos transacciones que eran productos que más me interesaban la del gay no me funcionó a mí déjenme saber déjenme sus comentarios ahí abajo para que las otras personas también se enteren pero también les digo si no les funciona el cupón de 5 en 30 en gay y el de 5 en 25 para el día sábado si no les funciona quiere decir que su total va a ser alrededor de 16 dólares quiere decir que van a recibir un cupón citó y impreso abajo del recibo de su compra de 5 dólares por hacer la para la compra de gasta 15 y en productos bien y recibe un cupón de 5 entonces de alguna manera de alguna manera el ahorro está entonces si usted es un producto que necesitan si quieren hacer la promoción si les gustan los productos gay entonces pueden hacer esa compra aunque el cupón de 5 en 25 no se les aplique abajo del recibo recibirán un cupón de 5 dólar por la promoción de productos bien y ok si se les llega a aplicar el cupón de 5 en 30 en productos gay 5 en 25 para el día sábado compra del día sábado si se llegan a aplicar esos dos cupones entonces no recibirán ese cupón de 5 dólares porque la cantidad para los productos bien y tiene que ser de 15 dólares antes de de cupones y todo después de cupones y todo eso entonces de alguna u otra manera el ahorro está yo les dije ahorita no la hago está buena la promoción está buena pero ahorita no la quise hacer porque bueno ya hice otras compritas y y ahorita dije ahorita no como quiera el cupón me va a esperar por ahí y bueno ahorita les les volteó la cámara para que puedan apreciar los dos paquetes que hice como les digo ya les hice plan de compra por ahí pasen a ver el vídeo ahí están los cupones que usarán por ahí y todos son digitales todos son digitales son fáciles compras si tienen los cupones vayan y háganse su compra y hacen el ahorro en esta compra la primera que yo les voy a enseñar esta es una compra que gaste 9 dólares con 55 9 dólares con 55 pero ahorita les enseño los productos que llevo me gustaba me gustó la compra y todos son digitales todos 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 en la segunda compra es de los papel higiénico y en las toallas de mano escot esa también me gustó porque son productos que ya ando necesitando y también me encantó como me salió entonces ahorita les volteó la cámara y déjenos saber si les está funcionando los dos cuponcitos para que toda la toda la comunidad se entere verdad todos todos estemos informados y bueno no se diga más les hago explicación para que vean los productos que agarre ok en esta compra agarré este detergente grande el tai de tamaño grande de gemeles enfoco bien 128 onzas este está a 8 dólares con 95 8 dólares con 95 de 89 lavadas y hay un cupón digital de 3 dólares para que se aplica a este es el regular cupón de regular tais se está aplicando a este este lo hace a 5 dólares con 95 después de ese cupón también aproveche este otro el tai oxy simple paps este está a 2 dólar con 95 2 dólar con 95 hay un cupón digital de 2 dólares que se aplica también a este estos son para los tai regulares esos cupones pero se están aplicando a estos productos bueno también aproveche estas toallitas discret están a 3 dólares hay un cupón digital de 2 dólares aproveche también estos están a 3 por un dólar hay un cuponcito de un dólar en la compra de estos productos los productos pues entonces se aplican a estos paquetitos y salen completamente gratis estos son de punto 9 onzas aquí pueden ver el tamaño punto 9 onzas ok también en esta en este paquete agarré los dos que dan shoulder estos son tamaño de viaje están a 2 dólares cada uno agarre 2 al comprar 2 hay un cupón digital de 3 dólares entonces se aplica muy bien a esta compra que dos quedan shoulder este fue mi relleno de compra es algo un producto que necesitaba y necesitaba alrededor de un dólar para esta compra entonces este es un relleno de compra ustedes pueden cambiar esta opción estos no hay cupón para este solamente es un relleno de compra porque yo necesitaba este producto en mi hogar y también agarré 3 gatorade power y perdón power y tres power es bebidas power estas están 80 centavos son las de qué tamaño qué tamaño son las de 28 onzas agarre 3 está hay un cupón digital de un dólar en la compra de 3 y agarre esas 3 agarre las frutitas estas que está a un dólar y hay un cupón de 75 centavos para estas estas las encuentran en el pasillo donde están todos los snacks y todos esos junto a los productos de un dólar ahí los encuentran y también agarre este este producto que sale completamente gratis es de un dólar y hay un cupón de un dólar que se aplica a este entonces esos son los productos que agarre para esta compra ya ese carro que cayó por ahí unos unos de estos de los snacks y bueno así se mira por si quieren si quieren ver bien si quieren ir a hacer esta compra bueno así se mira detergente grande las toallitas el detergente tall de bolsita la fruta de los power y los estos snacks del wells los lapicitos y relleno de compra recuerden agarrar otro producto si no necesitan las fibras agarren otro producto de alrededor de un dólar para que hagan su compra ok si no agarran este estarían cortas de 25 y entonces no se aplicaría el cupón de 5 en 25 este yo lo agarré porque lo necesitaba no hay cupón le vuelvo y repito no hay cupón para este les muestro mi recibo en un momento para que puedan observar como les digo estos cupones están aplicando fácilmente sin ningún problema ahí pueden ver el tie simple el grande pueden ver los power ace pueden ver la fruta de dos los lapicitos pueden verlas a los snacks welch y estáis simple de 2 dólares con 95 las fibras las always y los head and shoulder dándome un total 9 dólares con 55 más impuesto 11 dólares con 11 se me hace que el ahorro está muy pero muy bien recuerden estoy llevando estos frascos de detergente que bueno está súper súper bien la compra ese es el paquete número uno ok este es el paquete número 2 este es el plan de compra que por ahí les subí plan de compra con los productos cotonel recuerden que yo necesitaba o ando buscando por promociones de papel higiénico entonces lo que hice es agarrar dos paquetes cotonel por ahí me preguntaba una amiga que cuál era el cotonel de 5 dólares es este 12 de 12 rollos así se mira cuesta 5 dólares no todas las tiendas las tiendas lo tienen los porque yo me tocó pasar a una y no tenían de este tenían un paquete que era de un poquito más grande y costaba 7 pero este de aquí está en 5 dólares ok entonces yo compré dos de estos por aquí está abajo de este de las toallitas está el otro por ahí pueden ver el paquete azul agarró un paquete azul un paquete morado 5 dólares cada una agarré el producto scott esas toallas para mano la quise combinar como quiera entran en la misma promoción de gasta 15 y te descuentan tres automáticamente ok entonces yo agarré este no hay cupón para este no tenía cupón pero bueno es un producto que básico ahorita agarré los lápicitos como por ahí ya les dije de un dólar y hay cupón digital de un dólar que lo hace completamente gratis agarré el thai simple este de aquí que está a 95 centavos después del cupón que se aplica agarré la eucerin esta de aquí de 5 onzas 4 dólar con 50 cupón digital de 2 hay personas creo que tienen de 3 cupón digital de 3 a mí me llegó solo de 2 agarré las 3 bebidas power y estas las cambié este este producto creo que no lo puse en el plan de compra pero al no encontrar los productos head and shoulder que los pensaba agarrar en este paquete también solo había dos y los usé para la otra compra entonces decidí cambiarlo por las bebidas power y que están a 80 centavos cada uno cupón digital de uno y también tenía un cuponcito para este producto un cupón que me que tenía yo un cupón que era un pili que tenía yo que venía en otro producto y lo apliqué a este este está a 2 dólar con 50 y el cupón me cubría dos dólares entonces me salía a 50 centavos después de ese cupóncito y bueno esos son los productos que agarré tres paquetes de dos paquetes de papel higiénico uno de toallas para mano más estos otros productos haciéndome un total de alrededor un poquito más de 25 no un poquito más de 28 se hace descuento automático de tres dólares por los productos de papel higiénico y después dejándome un total arribita de 25 dólares y se aplica mi cupón de 5.25 y se aplica mi cupón cupón que ya les hice clic a todos mis cupones antes de hacer mi compra y cabe mencionar eso hay que hacerle clic a todos los cupones para que se apliquen al momento de hacer la compra y bueno dejándome un total a pagar después de todos esos cupones y del descuento automático 11 dólares con 85 se me hace que la compra también está bien porque recuerden estoy llevando papel higiénico y bueno ahí se gasta un poquito más recuerden que sólo tenemos un cupón digital de un dólar para los productos cotonel eso es todo lo que nos está ayudando más el descuento automático cuando se necesita bueno pues aunque se ahorre un poquito ya es suficiente y bueno esta es mi segunda mi segunda compra y eso es todo por el día de hoy me despido que tengan un bonito día y nos vemos para el siguiente vídeo no se les olvide regalarme sus likes sus comentarios y a ver qué les cómo les fue con sus compras y si les funcionó el del los productos games y se lo combinaron los dos cupones déjenme saber eso bye bye